¡Hey Tangers! ¿Qué tal? El día de hoy tenemos un torneo espectacular de la Fashion Cup Mi primera copa que vamos a rankear Ya que debido a las nuevas manipulaciones de Silph Pues es mucho más fácil de llegar a Challenger o no sé Por ahí que nos han subido bastante porque estábamos en Rival Y de la noche a la mañana pues ¡BOOM! Llegamos a Challenger Así de fácil Simplemente una llamadita y ya está Este torneo viene gracias a Pepe Peros Elite Y vamos a ver si es que ahora sí funciona nuestra estrategia De llevar a los grandes spammers Pero esta vez llevando un fuego para que no nos estrasen como en el video ¡Eso no, no, man! Todavía me duele ¡No, no me duele! ¡Me crema! Pero bueno, pasamos a un tema más importante Y es que el día de ayer empezamos un movimiento ¡Un movimiento naran... Un movimiento para que Sigilead sea un Pokémon regional exclusivo También de Perú Ya que este Pokémon ha sido pensado, conceptualizado Este Pokémon ha sido basado en las líneas de Nazca Más específicamente en el Colibri Y más aún si lo sobreponemos es casi igualito Pero lamentablemente esto no es suficiente para Niantic Y es por esto que nos hemos visto en la necesidad de levantar la voz Y hacer una publicación en Twitter Para poder agregar a Perú como otro de los lugares en los que puedas encontrarte exclusivamente a este Pokémon Así que sería genial si pudieran apoyarnos con esta gran iniciativa Lo único que tienen que hacer es darle RT y corazoncito Porque estamos a 161 RTs A menos de un día de haberlo publicado Es lo máximo que me ha pasado hasta el momento Así que estoy muy feliz por todo el apoyo que he recibido Pero más aún sería genial si podemos hacer que Niantic lo lea Y para eso necesitamos más apoyo Más RTs Más corazón Y más Shine Así que bueno, el link está en la descripción del video Y también en el primer comentario de este video Así que sería genial de que pudieran irle un vistazo Y comenzamos este torneo contra The Glorious GBB Que nos trae un excelente equipo con dos aceros, men Pero bueno, es que ahora sí traje a mi Maru Bacalola Así que no tengo miedo de esos Pokémon Comenzamos el combate de Wishcast contra Wishcast Y me doy cuenta de que su Wishcast no tiene disparo lodo Sino que más bien tiene pistola de agua Y esto es bastante particular Porque en teoría está preparado para un Charizard, un Maru Bacalola Para hacer mucho más daño O mire un helado Solo me doy cuenta Y me trae otra persona Bueno, me lanzo un disparo de este Bumafango Y me cambio rápidamente a Probas Un cambio bastante interesante Sobre todo porque básicamente cambió para poder estar en desventaja Y acá yo decido pues cambiar a mi Maru Bacalola Por lo mismo que no sabía contra qué podía utilizarlo En todo caso pues este match estaba bastante mejor de lo que podría imaginar Y por eso decidí utilizar el Maru Bacalola Ahora bien, el tema acá es de que su Probas tenía pedrada Es decir que con cada básico estaba que me volaba la vida Y es por eso que empecé a rushar los huesos palos Para poder ganar lo máximo de ventaja que tenía Y no perder a mi Maru Bacalola en el camino Es más, me da hasta el tiempo Y la energía de poder lanzar un hueso palo contra ese Wishcast Y pues este, valer Porque bueno, el disparo de agua era demasiado poderoso Acá mi Wishcast sale, mi botón se impone y lanza su Bomba Fango contra el suyo Lo deja tiritando Me cambia automáticamente Excelente cambio de su Wishcast con un Shiftry Me sorprendió bastante Pero más me sorprendió saber que su Shiftry tenía hoja aguda De verdad, el Glorious vino con una estrategia bastante buena Bastante bien pensada Pero lamentablemente no fue suficiente Porque yo tenía, justamente me adelanté a esa estrategia Y yo ya sabía que iba a sacar su Shiftry Por eso tenía al Sun Slash a la hora detrás Acá con dos puñuelos más que suficiente para poder eliminarlos Sobre todo porque no carga suficientemente rápido Y con puros cartos helados Con puros nido de polvo Pues terminamos destruyendo ese Wishcast Y ganando la primera partida Para la segunda ronda nos vamos contra Jessman Que nos trae un equipo bastante variado Así que realmente no hay un pick bueno, un pick malo Pero para estos casos Pues siempre llevo a mi confiable Wigglypuff Y vamos perdiendo 1 a 0 Y comenzamos Wigglypuff contra Wigglypuff Comenzamos bastante bien Me doy cuenta de que mi Wigglypuff está casi a la par con el suyo Pero llega un momento y la verdad lo vamos a ver Ahí está, justo ahorita En el que veo que mi Wigglypuff va a perder Y por eso aprieto el traje de hielo Pero lamentablemente la prioridad se la dan a él Y de esta manera me gana el cambio Yo ya saco Wishcast para poder farmar Aunque sea algo a ese Wigglypuff Porque el Altaria no le va a sacar tanta ventaja Y encima le van a comer la vida entera Me saca a su Wishcast Yo voy a cambiar automáticamente Pero digo no, mejor nos quedamos con Wishcast No vamos a borrar esa Altaria Porque aparte de que ya no tenemos el Counter dentro del juego Pues quizá nos podría servir para más adelante Un Venusaur o otro Poké que tuviera este ahí detrás En cualquiera de los casos Igual estaba atento Porque quizá necesitar ese Wishcast más adelante Así que la idea es que Nos va a lanzar un ataque Y es una Ventisca Es una poderosa Ventisca Felizmente la pudimos cubrir Para evitar el daño completo Y este era el tema Quería farmearlo Pero no me dejó farmearlo Me llega otra Ventisca Y me la adivino bastante bien Me cubrí dos Ventiscas Y su último Pokémon era Noctol Así que estábamos bastante mal parados No teníamos mucha energía en ese Wishcast Y encima tenía dos escudos Se da el lujo de poder absorber uno de los ataques aéreos Pero lamentablemente para mí No va a ser suficiente un segundo Porque todavía le quedan dos escudos Players que estamos súper mal Al menos a Dragoliento le estamos bajando bastante vida Y esa es la idea Bajar lo suficientemente de vida Para poder bajarlo aunque sea básico Con el Dios Wishcast El Dios Wishcast puede hacer de las suyas Y este es el momento Sale el Wishcast con algo de energía Tira la Bomba Fango Yo sé que se va a tener que cubrir No hay de otra Este es el momento Lo va a tener que hacer Y se cubre Pero con lo justo Tenemos que llegar a la siguiente Bomba Fango Que no me la jugué por la Ventisca Porque yo estaba más que seguro Que me iba a llegar Pero bueno Le tiramos la Bomba Fango Y efectivamente No hubiéramos llegado Acá se dan cuenta de que no Él ya había cargado su ataque aéreo Ah no Si hubiéramos llegado Hubiéramos llegado con la Ventisca Mala mía hubiéramos llegado con la Ventisca Este siguiente partida Para la tercera ronda Nos vamos contra Darlex FD Para la tercera ronda Nos vamos contra Darlex FD Que nos trae a Probopass Nuevamente un Pokémon de tipo 0 Bastante poderoso Solamente tenemos que saber Si tiene Chispas O si tiene Pedrada En las dos primeras partidas Le había sacado dos veces A Wigglypuff de Elite Y en esta ocasión Pues dije capaz Si me va a copiar la estrategia Y efectivamente Me sacas Wigglypuff Shiny Pero yo me adelanté Y saqué a mi Sun Slash A Lola El Sun Slash de tipo 0 Que va a aguantar Todos los ataques De esa gordita Con los ojos verdes Aquello saco Bueno básicamente Demasiado apurado A esta Altaria Porque si se dan cuenta Pues me la estoy jugando Bastante Inclusive me tira una Ventisca La adivinamos bastante bien Es el segundo Es el tercer Ventisca Que me adivinó En este torneo Y le tiramos el ataque A ello Yo sé de que Ahora si Él no va a poder llegar A ningún otro tipo de ataque Así que En esta ocasión Pues no me voy a cubrir Es una Bombafango Si o si Y vamos a terminar Farmeando a este Wish Que es para el siguiente Pokémon Que es Otro Wish Se la agé un poco Sale el Wigglypuff Yo digo Por favor No se la agé No se la agé Hola ¿Estás bien? Si si me dice Ok Seguimos Ok Seguimos Como está en ventaja Pues yo digo Vamos a farmear un poquito más Y vamos a tirar el ataque A Erolonzo Porque farmeas un poco más Porque quiero que esa Altaria No sea farmeado Por su siguiente Pokémon Es más Yo aquí Yo creí de verdad Que él nos iba a escudar Pero bueno Sale el Sanslash de Lola Y yo sé que esta partida Está bastante a nuestro favor Porque no nos va a hacer Mucho daño Ni siquiera con el Rayo Hielo O la Carantoña Que podría lanzar eventualmente Es más Ni siquiera lo cubro Porque se ve que No me va a ser muy eficaz Acá digo Vamos a tener que llegar Si o si Al Puño Hielo Y no llegamos Digo Las cosas acaban de complicar Me queda el Dios Wish Cash Y Dios Wish Cash Sale contra Un Shiftry Que bueno que tengo Mi escudo detrás Vamos a tener que llegar A la Ventisca Y volarnos a ese Wigglypuff Con el Dios Wish Cash No tenemos nada más que hacer Lanzamos la Ventisca Con lo justo Ese Shifter ya había cargado Si o si Y de esta manera Nos sacamos de encima A este Pokémon De tipo Plante Y tipo siniestro Tenemos que llegar Al Bombafango Y de esta manera Dios Wish Cash Lo hizo de nuevo Vamos ahí El Bigotón de los Amores Lanza un Bombafango Y se baja al Shiny Para la siguiente ronda Nos vamos contra Yorisis Que nos trae a Frostlass Y a Swamper Un Pokémon que puede Acabar con nuestro Dios Wish Cash Y el otro Que pueda acabar Con la otra mitad De mi estrategia Así que hay que ir Con cuidado Y comenzar Con Maruacalola Versus el Binazol Estamos en total ventaja Él va a tener que cambiar Si o si Está farmando un poquito Obviamente Para poder tener Esa planta feroz a la mano Si es que eventualmente La necesitara Acá yo quiero cambiar una vez No me sale El Dios Wish Cash No quiere salir No quiere demostrar su poderío Y su imponencia Sobre ese Pro Pero no pasa nada Porque eventualmente sale Le tiran la avalancha En la cara Pero el Dios Wish Cash Ni se inmuta Va a lanzar su Bomba Fango Contra ese Probopass Y pues lo que viene después Es básicamente farmear Así que Bueno mira Decido utilizar un escudo Lo cual me sorprendió bastante Porque si se dan cuenta Yo decido seguir farmeando Un poco más Me puede lanzar una avalancha Para mí está genial Porque la idea es que este Wish Cash Termine bajándose a este Probopass Y que no le dé energía A un siguiente Pokémon Así que por mi lado Está bien Si podemos tener un poco más de energía Este acumulada Está excelente Va a salir el Binazor Obviamente No quería llegar a la Ventisca Porque capaz Llegaba con solamente Dos golpes más Y me lanzaba Planta Feroz Y obligarme a lanzar un escudo Pero después me di cuenta Que me quería farmear Así que capaz Y mejor llegaba a la Ventisca Saco mi mano Bacalola Y me cambio automáticamente A ese Charizard Excelente cambio Totalmente Veiteo mi energía Se fue al agua Pero lo que no contaba Es que tenía mi Altaria detrás Listo para quemar ese Charizard Acá yo decido dejarlo pasar El primer Garra Dragón La verdad es que no estaba Muy emocionado Por utilizar escudos Porque tenía Giro Fuego Como básico ese Charizard Así que en ese momento Digo bueno Si vamos a utilizar el escudo Porque quería asegurar Ese ataque aéreo Para volarle el último escudo A Yosiris Y efectivamente Lo vamos a hacer Acá lanzamos el ataque aéreo Preparado Binazor Lo escuda Y con lo justo Llegaremos al siguiente Pues no lo sé Bueno sabes que Si Vamos a aguantar Esa bomba lodo No no vamos a aguantarla Vamos a valer Con la bomba lodo Y vamos a lanzar Hueso palo Con el Maruacalola Para acabar esta partida De una manera épica Para la quinta ronda Nos vamos contra Cesar 3 O para los compas Cesar Que nos trae a Swamp Y a Probopass Nuevamente Dos Pokémon Que pueden destrozar Mi equipo Si están bien colocados Y comenzamos el combate Con Altaria Versus el Wigglypuff Lamentablemente Me saca este Poké de Elite Y yo me veo obligado A cambiar mi Wigglypuff Para que estemos En un Mirror Match Y ver que es lo que va a hacer Porque mi Wigglypuff Tiene más vida Así que de todas maneras Va a ganar El cambia automáticamente Su Probopass Un excelente cambio Porque es Pokémon De tipo Acero Y yo Simplemente Soy tipo Hada Normal No le hago nada Acá se la geo un poco Sacamos unos golpes De más Al final quedamos En que yo le regalara Un toque Justamente por este Encanto que está saliendo Ahorita Y creo que Ahorita viene Ahorita viene Ahorita viene Ven Ahí está el toque De más que le regalé Bueno que era justo En realidad Pero acá yo creo Que comete un error Gasta toda la energía En la avalancha De ver De repente un poquito más Pero bueno Me da la oportunidad A mí de sacar al Dios Wishkas Y de que haga de las suyas Contra cualquier Pokémon Que es el Swamp Pero yo digo Vamos a cambiar Pero acá el tema No es tanto De que vamos a cambiar Sino que tengo que ganarle Los escudos Porque así yo cambio Con cualquiera Pues igual Ese Swamper No va a botar Ningún escudo Contra un Altaria Así que acá tengo que Forzar la situación Y tratar de que El mismo Wishkas Pues obligue Ese Swamper A gastar sus escudos Acá le gastamos El primero Y automáticamente Cambio al gran Altaria Cuando ya tiene un escudo Así que de esta manera Estamos en ventaja Y por lo menos Ya no va a utilizar O ya no va a tener Ese escudo de más Para después Acá le lanzo un ataque Y yo estaba más que seguro Que no sirve escudar Ya ni siquiera lo cargo Pero fíjate Que si lo escuda Entonces No tiene escudo Yo dejo Car evidentemente En mi Altaria Saco nuevamente Al dios Wishkas Que tiene que hacer La play of the game Porque de verdad En este momento Yo no tengo más Poco que es Ese Wilypuff No va a poder hacer De la suya Si es que ese Swamper Decide tirar el hidrocañón Así que vamos Wishkas Tienes que hacerla Aquí yo digo Oh my god La tengo que hacer Hidrocañón Me deja casi nada De vida Los bigotes Se sobresaltan Y otro ataque más Digo bueno Que vamos a hacer Tenemos que gastar Escudo ahorita Lo vamos a bajar A puros básicos Y con lo justo Tenemos que lanzar Si o si La Ventisca Vamos Ventisca Contra Wilypuff Con la vida A la justa Con menos de la mitad Va a ser suficiente Y lo es Y de esa manera El dios Wishkas Lo hace de nuevo Para la sexta Y última ronda Nos vamos contra Mario Javier Un gran entrenador Que nos trae a Heracross Como uno de los Pokémon Ya saben que Heracross Puede lanzar a Bocajarro Que básicamente Está OP En esta actualización Pero que Le cuesta Bastante su defensa Y comenzamos el combate Con Mario Wacolola Versus Willypuff Estamos bastante bien parados Porque Willypuff No es Shiny No mentira Lo que pasa Es que no nos está Siendo super eficaz Y por lo tanto Le podemos bajar Trozo a trozo Esa vida Y es más Si no la llegamos a bajar El Atari estaría libre Para poder hacer las suyas Contra cualquier Pokémon Y aparentemente Él se adelanta a esto Y me cambia de Pokémon Acá se lajea Y me roba como Tres disparos Lodos Y yo digo No puede ser En esto de acá Si tiene que ser una Ventisca Lamentablemente Es así O sea Ya esos disparos Ya han salido Y la energía Ha sido cargada El Dios Wishcam Me está traicionando Está contra mí Así que yo acá Lo que tengo que hacer Es tirar el ataque aéreo Volarle un escudo Volarle la mitad de la vida Decido escudarse Y por la cantidad de energía Que ya ha farmeado Yo sé que esto de acá Lamentablemente Es otra Ventisca Así que sí Me tengo que escudar nuevamente Y acá farmearlo Lo máximo que puedan Como se dan cuenta Acabo de farmear de más Así que tengo energía guardada Pero cometo el error De sacar el ataque aéreo Acá No iba a llegar A una bomba fango No iba a llegar A nada O sea No podía llegar A otra Ventisca Era imposible Pero bueno En ese momento Era demasiada tensión Saco al Maruacalola Nuevamente Contra ese Wigglypuff Y le tengo que bajar Progresivamente Toda la vida que pueda Porque si no El Altario No va a ser suficiente Para poder bajármela Es más El Wishcast Que tengo detrás Tampoco va a ser suficiente Me saque el Altario Y yo tengo que Seguir bajándole Lo máximo que pueda Por eso les comentaba Pokémon Spambers Acá está el meta Vamos Bola Sombra Con tres Altarios No es suficiente Pero no pasa nada Acá yo veo Que me ha farmeado muchísimo Así que Sin escudos Alguien tiene que acoger Toda esa energía Todo ese daño Y para esto Está el Wishcast Lamentablemente Para mí Y lamentablemente Para el Dio Wishcast Lo he tenido que sacrificar Y yo veo Que el cambio Está súper cerca Así que Veo el cambio Lo voy a hacer Y lamentablemente Saca primero El ataque aéreo Cae el Wishcast No se puede hacer El milagro Estoy acá farmeando Lanza el ataque aéreo Y no sale No sale No sale Miren la desesperación O sea What No sale Hijo de su No sale Y con la prioridad Le gana Ese Willy Pufa la Altaria Y caigo Y bueno Nayers Esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Estas batallas Para mí fue bastante Estresante Sobre todo La última Estábamos a punto De tirar Quién sabe Lo que hubiera pasado Pero bueno Así es el juego Todavía no tenemos La actualización En la que se da La prioridad Únicamente Por quien tiene Por quien tiene más ataque Así que por ahora El azar Sigue reinando Esta es una práctica Más Para lo que será El extraordinario Torneo Que tendremos El 17 Con Gym Breakers Y por fin La rankeada Para el 18 Con PGO Arena Donde tendremos El torneo De poder Con 10 integrantes De The Seven Shiny Plays No se olviden Que tenemos Todos los torneos Que se van a disputar En el Perú Y si todavía No lo sabes Pues por favor Mándame por interno Tu torneo Para colocarlo Dentro de toda La lista Que tenemos En la descripción De este video Tampoco se olviden Que tenemos Un extraordinario Sorteo Para cuando lleguemos A los 10.000 suscriptores 10.000 monedas Directo De 12 horas No se ni que vamos a hacer Pokémon con doble ataques Shinies Y cajitas meta Lo único que tienen que hacer Es ir al link De la descripción De este video Y básicamente Siguirme en todas En mis redes sociales Así que nada Ya saben Que se les gustó un video Compártelos En sus videos Suscríbanse Y también Dejen de darle Para que les salga Shiny Y nos vemos En el siguiente video Chau Oh no ¿Qué pasó aquí? Dimitri ¿Qué te han hecho?